Siendo una completa desconocida, ella ganó su primera Ariel en su primera película. Pégame, pégame todo lo que quieras que yo no haré lo que espera. Esperaré a que él venga por mí y vendrá. Es musa de una de las joyas musicales más grandes de México. Solitaria, camina en la ruquina. Tiene en su haber un sinnúmero de novelas y reconocimientos. Me dijo que estaba muy cansada, que se iba a ir a dormir. Me dijo que me quería mucho. Sin embargo, la vida que le dio tanto se encargó de quitárselo todo, perdiendo a sus dos únicos hijos en accidentes automovilísticos. Y una de las escenas que protagonizó desencajó a los propios actores, pues su llanto era verdadero. Y el guión también. Los viejos, los viejos no deberíamos vivir para ver morir a nuestros hijos. Su legado en la pantalla grande y la pantalla chica fueron muy grandes, pero sus últimos días, olvidada en un asilo, fueron muy tristes. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Marta Roth. En 1948, México fue testigo del nacimiento de una estrella que brillaría en la época de oro del cine mexicano. Y estamos hablando de Marta Roth Piso, una italiana que había llegado de seis años a tierras aztecas, acompañando a su padre, el bilonchelista Sandor Roth, durante una gira. El país cautivó también a su madre, por lo que decidieron establecerse en la ciudad. Años después, le seguirían los pasos a Don Sandor y en paralelo en el colegio empezó a estudiar actuación y arte dramático con el afamado director de teatro, C. Kizano. Estaba convencida de que eso quería y no pararía hasta lograrlo. ¿O no, Marta? Ganó dos certámenes de belleza, que serían su pase directo al cine. Y sí, cuando el director Alejandro Galindo se entera de su coronación, la buscó para integrarla a la película Una familia de tantas, de 1948, donde pudo compartir créditos con los afamados actores Fernando Soler y David Silva. Pégame, pégame todo lo que quieras que yo no haré lo que espera. Esperaré a que él venga por mí y vendrá. Sin embargo, Marta jamás imaginó que una familia de tantas le iba a dar el máximo premio de actuación en México, el Ariel. Y es que para ese momento, aún era una completa desconocida. Después le seguirían cerca de 50 películas más, donde compartió créditos con otras importantes figuras de la época, como Pedro Armendariz, Columba Domínguez, Libertad Lamarque, entre otros. ¿Qué me casaría con él? ¿Qué hacemos, Damián? Dime algo. Si no, yo la he decidido irme con él. Eso será si yo lo perdí. ¿Perderme? Sí, sí, lo veo en tus ojos. Has decidido perderme desde hace mucho. Pero su talento no se quedó solo en México. Al igual que Susana Dos Amantes, Mario Moreno Cantinflas y Dolores del Río, también sucumbió a los encantos de Hollywood, participando en dos films, The Black Pirates y Masacre. La italiana ya estaba tocando el cielo de la fama, pero una decisión desaceleró todos sus proyectos laborales. En 1960, luego de participar en cuatro películas, se casa con Rubén Fuentes, uno de los compositores más importantes de la época, cuyas canciones han sido cantadas por Pedro Infante, Javier Solís y hasta Marco Antonio Muñiz. A este último le escribió El Despertar, un tema que comparte autoría con la actriz. Previamente a su matrimonio, Marta Roth había mantenido romances con el actor Armando Calvo y el cantante Lucho Gatica, pero con Rubén Fuentes, su carrera de cine tomó una pausa. La actriz decidió concentrarse en la familia que había construido junto a sus dos hijos, Leonardo y Alejandro. En las dos décadas que duró su matrimonio, Marta apareció en el cine en pequeñas intervenciones de poco éxito. Su influencia con el público ya no era la misma, a diferencia de su esposo que hasta 1971 había sido declarado en cuatro oportunidades como mejor compositor del año por temas tan populares como Escándalo, Cien Años y La Viquina, que Luis Miguel popularizó en el año 2000. ¿Y sabías que La Viquina tiene mucho que ver con la familia que formó con Marta? Pues todo ocurrió en 1964 cuando Rubén va de paseo a la playa con su hijo mayor, Leonardo. El niño, en su inocencia, le hace una reflexión sobre el por qué las mujeres que usan bikinis no se llaman bikinas. Así es como nació el término, aunque la letra es producto de la genialidad del autor. ¿Y sabías que Marta Roth fue muy criticada cuando dejó el cine para dedicarse a su familia? Pues dicen que la actriz era extremadamente cuidadosa con sus dos hijos. Y mira tú, las vueltas que da la vida, pues su hijo mayor, Leonardo, a sus pocos más de 20 años, falleció en un accidente automovilístico. Y pensar que me criticaban por el cuidado excesivo que tenía con ellos. Ciertamente me había dedicado a verlos crecer, tanto que duré largo tiempo retirada de mi labor artística. Lo que más me preocupaba era que les pasara algo y desgraciadamente lo que más me tenía sucedió. No, no puede ser. Pese al dolor que sentía por la partida de Leonardo, Marta decidió no dejarse vencer por la tristeza y se concentró en los proyectos en los que estaba trabajando como el melodrama El pecado de Oyuki en el año 1988, por el que recibe un premio ACE. Asimismo, por la telenovela Mujeres engañadas, recibió un premio TV y novelas como mejor actriz de reparto. No obstante, la partida de Leonardo recién era el principio de su pesadilla. Su último hijo, Alejandro, falleció en el año 2000, en las mismas circunstancias que su hermano. Se desarrollaron y se hicieron hombres, pero más pronto de lo que pensé, los perdí. Así contó la actriz a El Universal luego de confirmar que ambos habían dejado dos pequeños nietos. Siempre vio a mis hijos como los suyos, pero haber perdido a los de ella fue algo terrible y de lo que jamás pudo reponerse, dijo su segundo esposo, Fernando Pérez Gavilán, quien la apoyó a continuar en la pantalla chica. Su último trabajo como Doña Pilar Gil en Destilando Amor en el año 2007. Y nos volveremos a ver hasta el año que entra. Voy a organizarlo. El mismo año participó en la película Morirse está en hebreo. Luego de ello, se retiró de los reflectores a los 75 años y se puso bajo el cuidado de especialistas en el asilo Casa Parque, sola a pesar de que su esposo siempre buscó acompañarla. En este lugar, jamás dejó de revivir sus momentos de gloria en el cine. Estar sin compañía fue su voluntad. Marta no quería hacer un estorbo para su esposo y de una u otra manera, el dolor por la partida de sus hijos la consumió. Finalmente, el 7 de octubre del año 2016, falleció de un infarto. Estamos tranquilos porque vaya, todo fue como que estaba un poco anunciado. Mi corazón estaba un poquito agotado. Si bien hoy descansa junto a sus dos hijos, tres días después de su partida, la actriz Carmelina Salinas, en su cuenta de Twitter, pidió ayuda para reclamar su cuerpo y darle una digna sepultura. Luego de que nadie y menos la anda, se quisiera responsabilizar. 45 películas, más de 15 telenovelas y obras de teatro son el legado que deja esta diva del cine de oro mexicano, que hoy por hoy sigue inmortal entre sus películas. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Marta Roth al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chau.